¡Sofrenos, arriba! ¡Sofrenos, arriba! ¡Bienvenidos, compañeros! ¡Bienvenidos a la linda escala de Adoray! ¿Dónde está la compañera, doña Anita Porras? Doña Anita, por favor, su presencia. Ya acertó el tío Lodo. ¡Buenos días, buenos días, amigos Rodojo Porras! ¡Papalucho! Doctora Limpio Tobar y toda su hermosa familia visitando a nuestra cumpleañera Anita Porras por el día de su cumpleaños. ¡Familia Tobar, la familia Unciwai Tobar nos acompaña! ¡Bienvenidos, bienvenidos, chicos! Estamos en Adoray y en Adoray cualquier cosa puede suceder. Y con sorbeta selección de haces y su patrón, buena patrón, mi amigo, el merejindo ¡Logó Ferrexchiva! ¿La familia Flavio Oguero? El Merechil Aguirre El amigo Edson Blancas Don Hugo Rosado Qué bueno, Hugo de Verlo Y el Zampito Edson Blancas Eder Toscano Presantiago se baila con la mano arriba, la mano arriba Familia Unciguay Tobar Buena, Doctor Olimpio Amarildo Ahí está Amarildo Unciguay Franklin Bienvenidos, bienvenidos Familia Unciguay Tobar Y dónde está nuestra cumbreañera Edwin Unciguay Amarildo Franklin Edwin Bienvenidos chicos Estamos en Aulaí La gente hermosa de Toscana Producciones Los amigos de Huancayo TV Ahora pronto, Cristian, te cuento que estaríamos en la señal 9 Pronto, en la señal 9 Mueve Mueve La gente mueve Una vueltecita A ver, la familia Unciguay Tobar Brazos arriba todos Y los brazos Arriba Los brazos Arriba Doña María Doña María Quispe Pantera Costumbre señores En la línea Tierra de Uray El día de hoy vamos a tener la visita de muchas amistades, de muchas familias Vamos papalucho Papalucho Tomando y bailando Tomando y bailando Se mantiene joven Vamos Vamos Amarindo Baila, baila Amarindo Bradley Vamos Bradley Edwin Ahí estamos, hermanos Unciguay La gente rosa del barrio Mastaro La gente de Huancán La gente de Huancán La señora María Quispe Bienvenida Doña María Atención al propietario Del carro De 5B 599 Urgente Atención al dueño del auto Color Clomo Zapito Poderón costado A ver, esa vueltecita, esa vueltecita Vamos familia Unciguay Con la doctora Limpio Tobar La familia Tobar La familia Tobar Unciguay Bienvenidos a Uragui Bienvenidos a Uragui A ver, vaso lleno, vaso lleno Santiagoera, Santiagoero Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sobre todo para Anita Porras En el día de su cumpleaños Vamos a hablar Muévete, muévete, muévete Doctora Limpio Así se van las 30 Shanti Como amigo Recuerda Por la sequía nuevo Atendiendo a todas sus amistades Porque estamos en Uragui Vamos Merlín Quispe Tobar La familia Quispe Tobar A ver, una guapiadita, chicas Una guapiadita, santiagueras Por este lado se animan, chicas Qué bonito, qué bonito A ver, una guapiadita Ronald, escucha el guapido No quiere guapiadita, ¿eh? Tan química, las chicas Falta agua, pues, falta agua Pero aquí, por aquí, por aquí, por aquí Escucha Como guapian las mujeres Eso no es nada Escucha a la mamá A la mamá Escucha, peluchín A ver, doña María Ay, 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 ay Ay, 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 chicos Agüita, agüita Familia Uchigua y Tobar Bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Muy félix! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A Solocias! ¡Tres! ¡Hurra por esa cumplea sen breakthrougha! ¡Hey! ¡Ra! ¡Hei! ¡Ra! ¡Hei! ¡Ra! Vamos con la banda La Tupa Amarul Banda Show Internacional Pero levántense, señores Vamos a bailar, a ver Estamos de fiesta, estamos de fiesta Cristian, llegó el abuelito ¿Quién es el abuelito? El abuelito Choquita Porras Sócrates Porras Mi amigo Roberto Villanueva Si caímos Dios Levanta el San Diablo Otra cocina El abuelito Choquita Porras En nombre de Don Wilson Rosales Y familia te dice feliz cumpleaños Orquesta Internacional Sensación de América Por favor, una pequeña viva Para recibir este britis Y luego ustedes continúan con su repertorio Adelante Vamos adelante con la viva Sensación de América Gracias Gracias Bueno, vamos a ir a él, levántense Lama Que no bailes porque está embarazada Hoy, a ver, bailen por favor, chicas Está embarazada de ocho meses todavía Parón, que no bailes porque está como Choquita Porras Chacoas 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 Baila, baila doctor Alipio Doctor Alipio Tobar Y su brother Michelle Palacios Ya está en camina, ya está en camina el gotito Zicaíno, adiós, salud pues Roberto Señorita Lucero y Anueva, buenos días Ya están resucitando los Dianueva los porros La familia Unciwai Tobar no se va de Auray si no salen chicas Porque así es Auray, agüita todo el día Papalucho Esto es lo nuevo nuevo de Torquesta Internacional Sensación de América Papalucho, gracias por el terreno Gracias Papalucho Tobar Y antejo terreno del barrio Maltaro Peluchín Al arito de Río Pero antes de congar el terreno Tienes que hacer bendecir Ronald Saludos a Yanita Borras Ahí está doña Nancy Galarza Y como no recordar a tu aixado Arturito Aguirre Siempre está en la mente y en el corazón De Auray, Paraguay Y en el corazón Y en el corazón Es la zona Y en el corazón Que un camino De Auray Un momento Que el camino Que el camino La esperanza Con todo el cariño Orquesta por favor Una viva Para brindar Estas 10 cajas Gracias Freddy Matos Y su amor En Cita Toma Que dice Feliz cumpleaños Tía Anita Borras Palomino 10 cajas Para empezar Gracias Gracias por el cariño Fley Matos Y aquí la viene Su invitación de Edwin De Ronald De Mari Elsa Poma Gracias por el cariño Ahora sí Vamos a brindar Con más Santiago Vamos a brindar con la fiesta A la familia A la familia A la familia A la familia Vamos a brindar con 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 la familia Arriba los soñinos De cara que se vea Juanita Penazo de gana Señores En esta bonita tarde En la vida fiela a un rally ¡Vuelita, bendito! ¡Otro, los Mendozas! ¡Como gozan! ¡Los Mendozas! ¡Como gozan! ¡Los Mendozas! ¡A ver, todos los Mendozas! ¡Arriba los sombreros! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Adelante, Don Román! ¡Don Anitta! ¡Aquí está tu cuñado! ¡Para decirte ¡Fentís! ¡Cumpleaños! ¡Devenida, Don Román! ¡Wow! Me parece que... Si se lo final fue el mando, ¿eh? ¡A ver, damas, damas! ¡Damas, damas! ¡Las chicas! ¡Se lo tiran! ¡Los Mendozas! ¡A ver, los Mendozas! ¡A ver, los Mendozas con los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡A ver, una silbarita a los Mendozas! ¡A ver, sus vengan! ¡Los président! ¡Que no hay culpa! ¡Que bonito mía de Central! ¡A ver, Harubido! ¡Ohianita de Mercedes de Los Mendozas! ¡Ohianita ha llegado aquí! ¡A decirte feliz cumpleaños! ¡Ahí está la familia de Tvivau! Pero vamos a bailar todos A ver, vamos a acompañar Estamos de fiesta, señores A ver, todos a bailar, por favor Por favor, a bailar las damas Vamos a bailar, señora Isabelita Doña Gladys Martina, señora Martina de los Andes Vamos a bailar Con el cariño y el aprecio Para la familia Mendoza Orellana, señores Bienvenidos, bienvenidos Todos haciendo llegar Su salud, su abrazo fraterno Para la doña del santo Vamos a bailar Mi amigo Román Mendoza Don Román Que siga la orquesta, que siga la orquesta Melodías del Perú A ver, los Mendozas, ese guapido Falta agua, creo, falta agua A ver, Edith Edith, vamos a bailar y guapiar Ahí está Don Zacarías Mendoza Recepcionando a la familia Mendoza Orellana Como tiene que ser Pero el Santiago se baila con las dos manos arriba Y dando la vuelta, dando la vuelta Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Goza la vida Ay, 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 mira, escuche, escuche ese guapido Ya, ya viene ese guapido A ver, ¿cómo dice, cómo dice? Mira, 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 cómo goza La Mendoza Siempre goza Ahí está el guapido El guapido del principito del canito Y la familia Mendoza Forra Le recepciona con cariño Con sus cajitas de cerveza El ágape Don Román Mi amigo, mi brother Gracias por el terreno, Don Román Ya tiene mucho terreno, Rona, ¿no? Lo que falta es plata para construir A ver, por favor Todos los Mendozas Arriba los sombreritos A ver, todos Sombreros Arriba Sombreros Arriba Sombreros Arriba Una vueltecita A ver, con las sombreras A arriba A ver, Chinita Quiere escucharte guapiar A ver, que guapea Vamos, Chinita Falta chela Falta chela ¿Estás guapiando? ¿Estás augeando, Chinita? Gente está augeando El perro va a morir Ok, vamos a recibir a los Familiares, amigos Familia Mendoza Ok Es justo Un reconocimiento De bienvenida a la familia Mendoza Orellana Por llegar Por saludar A nuestra cumpleañera Doña Anita Porro Palomino En este momento Don Zacarías Doña Anita Para sus hijos Recepcionan Con este ágape Este brindis Para ustedes Familia Mendoza Orellana Quiero hacer Tres hurras Por la cumpleañera A ver si me acompañan Todos los mendozas Los orellanas Tres hurras Por la cumpleañera Anita Porra ¡Hey! ¡Hurra! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hurra! Los aplausos ¡La Viva! ¡Buah! Los gustos Y la cervecita Bien El Adita Al Polo Se van juntando ahí Las amigas Y sobre todo En la linda tierra De Aurae Aurae Seguridad Rápido Chicos 5 para Mito ¿Qué cosa te está sirviendo? ¿Qué cosa te está sirviendo? Donato ¿Qué cosa te está sirviendo? ¿Qué cosa te está sirviendo? ¡Wow! Mira Ronald Hay un cariño Muy especial Nos parece que De parte De Michelle Cairo Siempre Michelleito Cairo Michelleito Cairo Muy desprendido Muy Alegre Llega aquí A la linda tierra De Aurae Maraguay Ok Vamos a Recibir ese regalo Doña Anita Porras Recibe el regalo De parte del señor Michelle Cairo Y esposa Rocío Romero Con todo el cariño Le hace llegar Un abrazo a usted Doña Anita Porras Palomino La fondito Para el recuerdo Qué bonito regalo Felicidades Un ratito A los amigos De la banda Viene Un cariño Muy especial Para la familia Mendoza Oriana Vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar Bienvenidos Bienvenidos Rubén Bernahola Doña Julia Mesa Bienvenidos Bienvenidos a Uendí Bienvenidos a Uendí Chiquita Porra Los amigos por siempre Atención amigos Wilner Volumen, a los dos micrófonos Vamos con una ventaja Estamos en el estilo de ver Chiquito Castillo Seguirá aquí es mi huevo Chiquito Castillo Chiquito Castillo El día de hoy Chiquito Castillo Así como Edito Ochoa Vamos Edito Salud Dos a la vida Edito Ochoa La vueltecita Salud para la ingeniera Diana Castillo Con Juegua Y Anita Diego Bienvenido, bienvenido Diego Lina Sheinita Mendoza Sheinita Mendoza Vila Así es, ¿no? Completo Vamos Edita Salud Luchito Castillo Luchito Castillo Estás aprendiendo mal Estás aprendiendo mal Los costumbres Luchito Ya muchos días Muchos días de vista Luchito A trabajar Vamos Edita Mendoza Pago Familia Mendoza Orellana Salud Mari Matos Buena Mari Sonia Salud para la señora Gladys Chávez Isabelita Guamán Sigue llegando la familia Amigos, amistades Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Adelante, adelante Señora Young Yol y Mendoza Vamos a recibir A las amistades Ahí están La familia De Chispaca Señora Carina Young Bienvenidos a UNAI Y a ella le damos Un cariño Muy especial Mírala Y tiene la tienda Aquí es patadita Ternadero O sea que era Como tiene que ser Ahora Con la ventajita Trae su Conchito Así es Conchito De aquí Y viene Su guaya Chito Vila ¡El Wicho! ¡A ti y a tu padrino, Tito! ¡Mi amigo Ayarco, goza la herida! ¡A ti y a tu padrino, Tito! ¡A ti y a tu padrino, Tito! ¡Vamos, Papucho! ¡Versil Colónio! ¡Winther Rosales! ¡Mi tío Chavalío! ¡Dónde está Carchito Paredes! ¡Vamos, Yelita! ¡Dónde está el Anduelo, Yelita! ¡Vamos, Yelita! ¡Vamos, Yelita! ¡Dónde está el Anduelo! ¡Vamos, Yelita! 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 ¡Bienvenidos! ¡Con esto el plato! ¡Bienvenido! ¡Está llegando la familia! ¡Aquí se nos va a dar que se viva un poquito gigante! ¡Aquí se nos va a dar la hoja! ¡Así que la ciudad nos acompaña! ¡Vamos a la voz airando señores! ¡Con la tumba de todo! ¡Bandas Internacional! ¡Con Román Medusa! ¡Aquí se nos va a dar la hoja! ¡Aquí se nos va a dar la hoja! ¡Vamos a la voz airando señores! ¡Vamos a la voz airando señores! ¡Vamos a la voz airando! ¡Vamos Mendoza air! ¡Vamos Mendoza! ¡Arriba los brazos a todos! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Aquí se nos va a dar la hoja! 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 ¡Vamos Mendoza! 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 ¡Gosando! 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 ¡Gosando!